¿Qué tal familia? Vamos a hablar por qué las dietas no funcionan. La OMS ya nos dice que la obesidad es una pandemia. Las estadísticas confirman que la obesidad en el mundo no para de crecer. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016, más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso. Más de 650 millones de adultos tenían obesidad y más de 20 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. Cada año mueren casi 3 millones de personas a causa de la obesidad y el sobrepeso. En España, los datos son demoledores. El 53% de los adultos y uno de cada tres niños tienen sobrepeso. España es el país con mayor tasa de obesidad infantil de toda la Unión Europea. Y eso, ¿qué presumimos de dieta mediterránea? Pero es que lo hacemos bastante regular porque al cuerpo le damos todos los días harinas refinadas, gradas saturadas, colesterol, alimentos muy procesados, sal y azúcar en exceso, cafeína, alcohol, nicotina, colorantes, conservantes, medicamentos, pesticidas, químicos. ¿Y qué es realmente lo que necesita nuestro cuerpo? Pues proteínas de calidad, aminoácidos, vitaminas y minerales, aceites esenciales, fibra, fitonutrientes, agua. Veamos algunas dietas y descubramos por qué es tan difícil llegar al resultado deseado, incluso más difícil mantenerlo. Hay dietas basadas en un solo alimento o grupo de alimentos. Esto es altamente desequilibrado al faltar nutrientes esenciales de los otros grupos de alimentos. Hay algunas que son altas en carbohidratos y bajas en grasas. Sucede que al no tener en cuenta el índice glucémico se consumen grandes cantidades de azúcar que acaban convirtiéndose en grasa. Las hay que solo son proteínas de animales. Esta además de ser altamente desequilibrada, el exceso de grasas y toxinas de la carne sobrecargan hígado y riñones. Hay gente que hace ejercicio intenso sin controlar las calorías. Dicen como quemo, lo como. Y al final se acaba reponiendo todo o incluso más de lo quemado durante la actividad física. La gente que come solo alimentos light. A pesar de ser light, estos alimentos contienen azúcares, grasas y calorías disfrazadas. Luego hay muchos que se saltan comidas, el famoso ayuno. Sucede que el cuerpo consume las propias reservas de músculo y hueso mientras sigue acumulando grasa. Quizás te hagas estas preguntas. ¿Cómo puedo evitar las consecuencias de los malos hábitos? ¿Cómo puedo normalizar mi alimentación y mejorar mi estado físico? ¿Cómo puedo controlar el peso mejorando la salud y mantener los resultados a largo plazo? Pues es algo sencillo. Empezando con un desayuno saludable para proveer al cuerpo todos los nutrientes esenciales que necesita y sobre todo agua. Y por supuesto, ayudar a mantener normalizados los niveles de azúcar en sangre. También 5 o 6 comidas al día que incluyan vegetales, frutas, legumbres, para mantener el metabolismo activo sin sensación de hambre y sin ansiedad. Ya hemos hablado que el requerimiento de proteína es de entre 1 y 1,2 gramos por kilo de peso. El 50% de esa proteína debe ser de origen vegetal, recordad. También hay que darle la cantidad de agua adecuada de 2 a 3 litros diarios, ejercicio físico diario y evitar alimentos con alto índice glucémico. Y paso a paso lograremos lo que deseamos. No se puede arreglar en un día lo que hemos creado en varios años. Interesante, ¿verdad? Hablaremos del aparato digestivo en el siguiente vídeo. No te lo pierdas, sigamos disfrutando de este maravilloso día, familia.